Con sabor cubano, de coquimbo soy Y vengo cantando, de coquimbo soy Y vengo cantando, de coquimbo soy Con sabor cubano, de coquimbo soy Y vengo cantando, de coquimbo soy Y vengo cantando, de coquimbo soy Con sabor cubano, de coquimbo soy Y vengo cantando, de coquimbo soy Y vengo cantando, de coquimbo soy ¡Vacila, vacila! ¡Bienísimo! ¡Y las patas hacia arriba! ¡Eh! 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 ¡Sigue la copia! Me voy a mandarlo hacia arriba Y como decimos En la pala En la pala En la pala En la cartita le llego Diciendo que te casarás Y que no faltan a tu hogar Carjetita de invitación Vuelvo en la reputación Cada letra que hay de ti Va a preparar en mi corazón Si la cuña Hey, hey Que falta ser Arriba la pala Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Hoy temprano el correo fui, a ver con qué cantar de ti No he escrito ni un audio, yo no sé lo que pasará Algo de amor se ha llorado solo Oye, tu sonra mi cojito, me ha costado cosas de ti Y una carretita le llegó, diciendo que te casarás Y que no faltará bien, no Tarjetita de invitación, fue prueba de tu tradición Cada letra que hay de ti, parte parte de mi corazón Y con las palmas, y con las palmas arriba, arriba, arriba Sigue la curia, tu padre A gozón de gozar, a bailar, a bailar, a como dirá, vamos a ver Como dice el ritmo Sigue la lupina, estoy sin lado, yo solo me caso Yo tengo un amor que se llama María Yo tengo un amor que se llama María Se casan con otro porque la abandoné Se casan con otro porque la abandoné Yo he prometido casarme con ella Yo he prometido casarme con ella Pero como el trago a mí me confundeó Pero como el trago a mí me confundeó Pero como el trago a mí me confundeó María, María, te quiero todavía 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 Te voy a morir diseñando María Te voy a morir diseñando María Se casó con mi otro porque la abandoné Se casó con mi otro porque la abandono Yo había prometido casarme con ella Pero porque el trago a mi mismo murió María, María, te quiero todavía María, María, te quiero todavía Ay, mi María, te quiero todavía ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Sale acá? Vamos a la pista de la vitalidad 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 Ay, mire, trata de sentirte solo Es una porcina que la quiero hacia mi vida Por ella y me moriste bien que te consentía A ella yo me dijo con cariño mi chiquito de oro Y me gustan como ese que te digan mi chiquito de oro Ay, mire, mi chiquito de oro Ay, mire, trata de sus cantores Ay, mire, mi chiquito de oro Ay, mire, mi chiquito de oro ¡Mudia! 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 ¡Mudia, mudia, mudia, muggia! Vamos, hay, gira palmas arriba Gira palmas arriba ¡Mudia! 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 Y las palmas arriba Y las palmas arriba Y las palmas arriba Que sigues sigan ¡Vale, chupita! ¡Vale, chupita! ¡Vale, chupita! ¡Qué bonito, chupita! ¡Vale, chupita! No te mueras, no quiero que llores En una fiesta con grandes siglos Y se sirva a mí hoy que salga a los mariachis Para que me hablen historias, canciones Y si muero lejos del amor que quiero ¡Vale, chupita! ¡Vale, chupita! ¡Vale, chupita! ¡Prieto Bama, chupita! ¿Qué gatilla lejos del amor? ¡Primido a tu mayazo de gallo! ¡Primido a tu mayazo de gallo! ¡Vale, chupita! ¡Vale, chupita! Floor debrush Gracias por ver el video.